Secreto interior, universo intersección de dos Nutri, todo cambiará y tus sueños se realizarán Quiero revelar todo de mí, no disfrazar la verdad Vivirá el profundo amor, yo lucharé siempre así Vivirá el profundo amor, no importa, yo sé vivir Vivirá el profundo amor, yo lucharé siempre así Vivirá el profundo amor, no importa, yo sé vivir Vivirá el profundo amor, no importa, yo sé vivir Vivirá el profundo amor, no importa, yo sé vivir Vivirá el profundo amor, no importa, yo sé vivir Gracias.